Escuchar a una senadora de la República que al igual que nuestra anterior invitada pasó por un ministerio, en realidad es una mujer que ha hecho mucho en la política y la tenemos con nosotros, uno, para hablar de democracia, dos, para hablar de una oportunidad, para las oportunidades que tienen que verse con perspectiva a estas elecciones del año 2022 y por eso es un gusto saludarla. María Rosario Guerra, senadora, bienvenida, sigue la W, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mil gracias, aquí estamos para poder seguir en este proceso de construcción de democracia, este espacio que Caracol y W ha abierto, me parece fundamental, es una mesa donde nos ha sentado a diferentes sectores, públicos, privados, etc., para reflexionar de cómo consolidar esta democracia colombiana. Senadora, yo quiero que arranquemos por el dilema de la democracia, el dilema mismo, o sea, estamos en un momento también un poquito metafísico y creo que el ejercicio de hablar de desafíos de la democracia llega incluso como una reflexión filosófica de cómo va la democracia en Colombia. Si usted tuviera que, como un médico, auscultar la democracia y hacer un diagnóstico, ¿cuál sería? Lo primero, yo soy optimista del futuro de Colombia. Segundo, yo creo que nosotros requerimos una democracia con partidos políticos fuertes. Yo no creo que le haga bien a la democracia esta proliferación como avispas de cualquier movimiento y que cualquiera se diga como con vocería política. Los partidos políticos nos permiten no solo manejar unos principios, unos valores, sino también sentarnos en una mesa y poder concertar, poder defender temas que beneficien a la ciudadanía. Pero aquí no podemos cada uno pensar simplemente en defender nuestros propios intereses políticos sin pensar qué es lo que la ciudadanía y qué es lo que el país en un momento está requiriendo. Como hoy, lo que nos están exigiendo es empleo digno, empleo formal. Tenemos que hacer un acuerdo de más empresa privada comprometida con la generación de empleo. Nos está diciendo seguridad, cómo acompañamos a la policía, a la fuerza pública para prestar ese servicio y cómo los mandatarios locales apoyan ese tipo de iniciativas. Nos están exigiendo también la ciudadanía cómo superar las condiciones de los más vulnerables. Entonces, cómo estas ayudas que llegan son ayudas para aquellos que efectivamente sufrieron durante la pandemia. Pero no podemos nosotros, cada uno por su lado, sino ver cómo podemos unirnos alrededor de estas grandes causas que la ciudadanía, por el momento que estamos viviendo hoy, pero vendrán otras en el futuro, las podemos atender y atender de manera coherente y de manera seria. Bueno, dentro de su partido, hablemos también de democracia en esa carrera a la presidencia. Métale el tema de mujeres que teníamos ahorita con la representante de ONU Mujeres. Aprovecha, aprovecha, Andrea. Porque, por ejemplo, desde el partido Alianza Verde, Sandra Ortiz, que estaba como candidata, dijo, bueno, me retiro, me hago un lado y tengo que reconocer que hay mucho machismo en la política, nos ven como relleno. La senadora Paola Holguín, pues, dio un paso al costado porque ella prefiere apoyar a Óscar Iván Zuluaga, sigue en la contienda María Fernanda Cabal, la senadora y también la senadora Paloma Valencia. Pero quiero preguntarle, en nuestro partido las mujeres no somos relleno, somos la voz cantante. ¿Cómo analizan el tema que pasa en el Centro Democrático? A las cuatro nos tienen, digamos, respeto, porque somos voz cantante, nosotros somos unas grandes defensoras dentro de nuestra bancada y dentro de nuestro partido, de los espacios para las mujeres. Y, además de ello, defendimos la lista cremallera, defendimos la paridad para las listas al Congreso y somos la bancada más grande en el Congreso de Mujeres. Adicionalmente a ello, somos un partido que nos hemos preocupado por tener las mujeres en las diferentes esferas de decisión. Fíjese que fue este gobierno del Centro Democrático el que planteó 50% del gabinete ministerial mujeres. Eso nos muestra que nosotros no somos rellenos, que tenemos que seguir trabajando para que más mujeres entran a la política así. Una preguntita corta, pero entonces porque usted no se va con María Fernanda Cabal, sino con Óscar Iván Zuluaga, por otros motivos. Por una razón. Óscar Iván Zuluaga y yo fuimos fundadores de este partido. Desde diciembre del año 2010 nos pusimos a recorrer con el presidente Uribe Colombia. En su momento pensando en la U y luego surge este proyecto del Centro Democrático. Y a Óscar Iván le robaron las elecciones en el 2014. Y Óscar Iván recorrió esta patria y demostró que era posible y alrededor de 7 millones de colombianos votaron por él. Creo que para el momento que vive el país que nos exige un manejo en lo económico importante, serio y que fuera de eso nos debe llevar a que en marzo nos unamos varios precandidatos que se identifiquen con esta tesis y poder unir a la primera vuelta. Óscar Iván, yo por eso no hice precandidatura a la presidencia. Y esta vez dije, aquí no es el interés particular, es apoyar a aquellos que dentro de nuestro partido puede ayudar a impulsar este proceso de consolidación. Senadora María del Rosario Guerra, ya que usted habla de la importancia de darle un manejo importante y serio al tema económico en el país. Quiero preguntarle, y además porque usted es ponente del proyecto de presupuesto general de la nación, sobre ese articulito, el 125 de este proyecto de ley que suspende una parte de la ley de garantías. Este artículo tiene el aval del gobierno que es del Centro Democrático, su partido, pero usted ya ha anunciado que lo votará negativamente porque está convencida que el reto es seguir trabajando en el manejo diligente y transparente de los recursos públicos. ¿Cómo explicar eso, senadora? Efectivamente, lo voté ayer negativo, lo anuncié y en las reuniones de ponentes y coordinadores ponentes también lo dije, porque siempre he dicho que esa norma me parece que es una norma preventiva que ayuda muchísimo a asegurar que en procesos electorales el manejo de los recursos sea eficiente y transparente. Sé que mediaba la pandemia, sé que hay un retraso en la ejecución, pero creo que no era el momento de hacer ese cambio. Por eso lo voté de manera negativa y respeto las otras decisiones y el Congreso es el escenario de ese debate y la verdad que la gran mayoría lo votó positivo. Hacia adelante, ¿qué creo? Que si bien no hay reelección presidencial, que tenemos que mirar seriamente la ley de garantías, qué ajustes requiere. Pero yo no estaba tampoco acuerdo a hacerlo cuando estamos a un mes de que entre en vigencia la ley de garantías. Pero venga, senadora, y perdón que yo me le meta ahí, Paola, que sé que ese es su tema, pero ¿qué hacemos? O sea, ¿qué nos inventamos? Porque bueno, además usted siendo el partido de gobierno, ¿qué nos inventamos para que esto no se convierta en una realidad? Y no lo digo desde una orilla de activismo, sino usted bien lo ha señalado, es un asunto de transparencia, es un asunto que los colombianos están un poquito cansados de que el tema político termine mediado por este asunto económico que hace daño, y muchísimo daño, usted lo sabe. Sí, sí. O sea, lo que se hizo con este artículo es permitir los convenios interadministrativos entre la nación y los entes territoriales para poder hacer la ejecución de los recursos. Ahí es donde yo creo que los entes de control tienen que tener mucha vigilancia, porque sí tengo que rechazar que este gran esfuerzo que está haciendo el Estado colombiano, fiscal, de que lleguen los recursos a las regiones para financiar estos proyectos sociales como la gratuidad de la matrícula en la educación superior, extender ingresos solidarios hasta el 2022, el subsidio a la nómina para las empresas el próximo año, el incentivo para vincular a jóvenes, esos recursos no pueden terminar para financiar campañas políticas. Y eso, les digo, yo he sido en eso clara, yo creo que uno tiene que ser totalmente cuidadoso con los recursos. Pero venga, vamos a la pepa al asunto. Usted además hace trabajo político en las regiones, en el Caribe colombiano, en su departamento. ¿Usted teme, en lo personal, usted teme que esos recursos terminen en la política regional en estas elecciones? Sí, y no solo ahora, lo he visto en periodos anteriores. Y lo temo, claro que sí, eso es parte del temor, y lo temo, y me dolería mucho porque sé del esfuerzo fiscal que estamos haciendo, acabamos de aprobar una reforma de inversión social con un gran componente social, con unos recursos que van a surgir del aumento del impuesto a la renta a las empresas, la sobretasa al sector financiero, la austeridad del Estado, y por eso mi petición a los alcaldes y a los gobernadores es que no haya desviación de estos recursos para otros propósitos. Senadora María del Rosario, pero entonces, ¿cómo entender que en la política hace unos años, el entonces senador Iván Duque estaba diciendo que eso era una puerta para posible corrupción, y el expresidente Uribe también, y en este momento son ellos quienes están también avalando esta iniciativa? El argumento, y ayer lo hizo muy bien el ministro de Hacienda, y que dijo el presidente, fundamentalmente ellos argumentan dos temas, uno, que por el año de pandemia se dificultó la ejecución por parte de las autoridades territoriales y regionales, y dos, frente a estos grandes compromisos sociales tienen que ejecutarlo, eso es cierto, y eso es respetable, pero la gran preocupación es que el recurso llegue a la autoridad local, que ahí no se desvíe, por eso los órganos de control, la ciudadanía tiene que estar vigilante, lo que no puede pasar es que estos recursos saquen tajada a algunos que no se eligen con voto de opinión, sino con voto de estructura para financiar su campaña, y ahí sí, Contraloría, Procuraduría, a poner todos los ojos, todos los ojos. Y usted no puede echar una llamadita al presidente Uribe, decirle, venga, presidente, hagamos, usted ponga orden en el partido, y dígales que no respalden esta locura ahora que entra ya a plenarias. No, nosotros, tenemos que ser sinceras, ese fue un tema que se discutió, fue encima ya sobre las últimas de ponente y coordinador de ponente, nuestro partido en ese sentido no tuvo unidad, algunos no lo votaron, otros lo votaron negativo, ahí no hubo unidad y por eso, digamos, hubo libertad, porque no había unidad de criterio de cómo votarlo. Yo lo único que quiero invitar es órganos de control, pilas, y segundo, alcaldes y gobernadores, no desvíen estos recursos para actividades que no sean las proyectos sociales. Pregunta corta, respuesta puntual, ¿hay crisis en el Centro Democrático por las elecciones presidenciales? No hay crisis, hay tensiones que es diferente, que se dan precisamente cuando uno está en la elaboración de listas al Senado, a la Cámara, y cuando estamos con un proceso que va a iniciar de definición de candidato del Centro Democrático a la Presidencia, nosotros tenemos mecanismos de poderlo solucionar al interior del partido, pero lo cierto es que tenemos unos precandidatos muy buenos y yo estoy segura que cualquiera de ellos, en mi caso quisiera que fuera Óscar Iván Zuluaga, lleve las banderas del partido para una consulta en marzo y de ahí salgamos fortalecidos para primera vuelta presidencial. Senadora María Rosario Guerra, gracias por sentarse un minutico. ¿Qué pasó, Paola? Qué pena, yo lo he interrumpido muchas veces hoy, pero es que... No, es que no lo estamos viendo, no se afane, no hay problema. Pero es que vea que la senadora dice que este tema de la ley de garantías, ese artículo se discutió casi que muy encima sobre el tiempo y demás en el debate y pues ella que es ponente y además presidenta de la Comisión Tercera del Senado, la Comisión Económica, pues cuéntenos, senadora, ¿quién metió ese mico? No, yo no diría que es un mico, sino que dentro de las proposiciones que se debatieron en los ponentes y coordinadores ponentes estaba esa, estaba esa proposición. ¿De quién la presentó? Y hubo congresistas que estuvieron de acuerdo, hubo otros que no estuvieron de acuerdo y ese es el debate que hacemos. Nosotros revisamos más de 250 proposiciones, solo en el día de ayer hubo 73, creo, proposiciones, si mi memoria no me falla y tengo que decirle, un análisis serio, se creó una subcomisión como lo hicimos en Inversión Social, pero son discusiones que se dan y en las subcomisiones lo que se hace es recoger y donde hay mayoría, pues se aprueba esa, pasa adelante ese... Claro, pero esa proposición la tuvo que haber presentado a alguien, sí. Sí, no recuerdo, pero había varias firmas, esa era de las proposiciones que tenían muchas firmas. Oye, interesante conseguir ese papelito, ¿no? Muchas firmas. Pero tengo que decir, eso no puede opacar el buen trabajo de los ponentes y coordinadores ponentes de estudiar y de estructurar un buen proyecto de presupuesto como se hizo con Inversión Social. La verdad que tengo que decirle, es un trabajo serio de debate, de discusión, donde una vez se gana uno, otra vez no, a mí me derrotaron en varias proposiciones, pero en otras logré sacarla adelante, como por ejemplo, que la gratuidad para los cursos de incorporación de los policías que la propusimos con la senadora Mila Romero del Centro Democrático. Eso es muy importante, se van a beneficiar más de 10 mil jóvenes que quieran entrar a la policía. Eso es muy interesante. Porque es que hoy, para una familia humilde, sacar 4 o 5 millones de pesos para un curso es toda la plata del mundo. Para un sueño, además, porque para muchos es cumplir los sueños, ¿ah? Exacto, ya quedó, ya no los aceptó Hacienda, ya quedó incorporada, y como eso hubo varias cosas importantes, por ejemplo, mínimo, pero el sueño de que cada municipio tenga su carro bombero, es que es lo mínimo que debe haber también cuando la precariedad de las infraestructuras en esos municipios, no lo hay, entonces también hubo un tema para bomberos y así cada cosa. Entonces, ese es el Congreso donde se hacen las propuestas, se logra en algunos avanzar positivamente y en otros nos toca reconocer que nos derrotaron, y eso es parte de la democracia. Senadora, ahora sí, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W, una buena tarde. Para ustedes, mil gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa, van a sonar exactamente tres cuñas, y al regresar, ahora que la mencionó la senadora, ahora estaremos con Mila Romero para hablar de una iniciativa que genera cierta perturbación en la juventud, está avanzando en el Congreso. Ya regresamos, Sigue la W. Gracias. 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 Gracias.